Mitad ángel y demonio Buena mujer Tan ardiente y excitante siempre tú Ojos tan menos profundo mirar En tu fuego me quiero quemar Ojos tan menos profundo mirar En tu fuego me quiero quemar Nunca me he intensamente como hoy Y en mi vida solitaria ninguna mujer Me hizo vibrar de amor y placer nunca nadie mujer como tú Me hizo vibrar de amor y placer nunca nadie mujer como tú Contigo amor, quiero volar Extraños dudos de pasión y felicidad Cuervo de Dios esculpí de marfín Eres ángel, demonio y mujer Cuervo de Dios esculpí de marfín Eres ángel, demonio y mujer Cuervo de Dios es decir Cuervo de Dios es ira Cuervo de Dios es estar U Shu J palabras clas Mitad ángel y demonio, bella mujer Tan ardiente y excitante siempre tú Ojos tan bellos, profundo mirar En tu fuego me quiero quemar Ojos tan bellos, profundo mirar En tu fuego me quiero quemar Nunca me he intensamente como amor Y en mi vida solitaria ninguna mujer Me hizo vibrar de amor y placer Nunca nadie mujer como tú Me hizo vibrar de amor y placer Nunca nadie mujer como tú Contigo amor, quiero volar Extraños mundos de pasión y felicidad Cuerpo de Dios esculpí de marfil Eres ángel, demonio y mujer Cuerpo de Dios esculpí de marfil No sé si puede mucho pedir No sé si puede mucho pedir El pretender en esta vida ser feliz Tengo en mi ser Tengo en mi ser Yo puse un nombre de mujer Y aún creo en mi ser Y aún creo en el amor y en su placer Y no hay más bello amanecer Que en los brazos tibios de mujer Y no hay más bello amanecer Me hice mal En que fallé Que lo ideal en el amor Que encontré En que lugar De mi camino Mi destino equivoqué Jugué con el amor E hice trampa Engañé también infiel En los mil combates Es piel con piel Y aún creo en el amor Y en su placer Y no hay más bello amanecer Que en los brazos tibios de mujer Más, sí Más, sí Dejarás que el día muera, que tus labios no me digan Que has dañado en mis caricias el sentido de tu vida Dejarás que la distancia debilite tu cariño Volveré a sentirme solo, recordándote en silencio Dejarás que el frío llegue, architando mi esperanza Que el amor que ha sido risas, hoy refleje su nostalgia Dejarás que la distancia ponga fin a nuestros sueños Volveré a sentirme solo, recordándote en silencio Volveré a sentirme solo, recordándote en silencio Dejarás que el día muera, que tus labios no me digan No me digan que has hallado en mis caricias el sentido de tu vida Dejarás que la distancia debilite tu cariño Volveré a sentirme solo recordándote en silencio Dejarás que el frío llegue marchitando mi esperanza Que el amor que ha sido risas hoy refleje su nostalgia Dejarás que la distancia ponga fin a nuestros sueños Volveré a sentirme solo recordándote en silencio 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 Ahora que soltaste tus amarras y te preparas a salvar el puerto que conmigo compartías y tu timón con rumbo norte a una nueva vida y me pregunto si podrías olvidar todas las noches en que tu fuiste mía no podrás olvidarme, no podrás no soy tan fácil de olvidar Tú eres veneno, yo soy mal en medio de una tempestad es el final y en tu pequeño arco de papel tan frágil y distante estás de ver la locura que te empeñas de prender no podrás olvidarme, siempre en tu vida presente me tendrás difícil de borrar, difícil de quitar como una mancha de petróleo derramado en el mar no podrás olvidarme, siempre en tu vida Es el final y en tu pequeño barco de papel Tan frágil y distante estás de ver La locura que te empeñas a emprender No podrás olvidarte Siempre en tu vida presente me tendrás Difícil de borrar, difícil de quitar Como una mancha de petróleo derramado en el mar La locura que te empeñas a emprender La locura que te empeñas a emprender Intento sobrevivir nuevamente Dueña de mi corazón y mi mente Es más fuerte que yo Hoy he luchado con mis propios sentimientos Por quererte vida soy culpable No has hecho mi corazón vulnerable Por quererte vida soy culpable No has hecho mi corazón vulnerable Este amor fue algo hermoso mientras duró Lo más bonito que nos pasó Y qué pensamos para siempre Este amor fue algo hermoso mientras duró Lo más bonito que lo más bonito que nos pasó Y qué pensamos para siempre No te puedo olvidar Cada tarde que regresas Cada tarde que regresas a mi mente Hoy he luchado Hoy he luchado con mis propios sentimientos Por quererte vida soy culpable Tú has hecho mi corazón vulnerable Por quererte vida soy culpable Tú has hecho mi corazón vulnerable Este amor fue algo hermoso mientras duró Lo más bonito que nos pasó Y qué pensamos para siempre Este amor fue algo hermoso mientras duró Lo más bonito que nos pasó ¿Y qué pensamos para siempre? ¿Y qué pensamos para siempre? ¿Y qué pensamos para siempre? Y en cada beso que daba A mi mente regresabas Reviviendo aquel amor Que contigo yo sentí Yo le robé a cada flor Lo mejor para olvidarte Así como el picaflor He volado a todas partes Y en cada beso que daba A mi mente regresabas Reviviendo aquel amor Que contigo yo sentí Primera vez que a mi vida Le golpeo duro el amor Primera vez que en mis penas Sentí latido ilusión Primera vez que no pude Decirle no al corazón Primera vez que no pude Decirle no al corazón No al corazón No al corazón No al corazón Yo le robé a cada flor Lo mejor para olvidarte Así como el picaflor Así como el picaflor Y en cada beso que daba He volado a todas partes He volado a todas partes Y en cada beso que daba A mi mente regresabas Reviviendo aquel amor Que contigo yo sentí Primera vez que a mi vida Le golpeo duro el amor Primera vez que en mis penas Sentí latido ilusión Primera vez que no pude Decirle no al corazón Primera vez que no pude Decirle no al corazón Decirle no al corazón Decirle no al corazón El amor De éx反 vir Decirle no al corazón ¡Gracias! 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 Luz. Llévame ahora hacia la montaña quiero estar muy solo y encontrarme con el viento Despertar una mañana Con todo el sol que brilla, que acaricie el agua para darme su alegría Quiero vivir así y gritar que soy libre al fin Quiero sentirme en paz y volar por un cielo azul Quiero sentirme en paz Lévame ahora hacia la montaña, quiero estar muy solo y encontrarme con el viento Despertar la mañana junto al sol que brilla, que acaricie el agua para darme su alegría Quiero vivir así y gritar que soy libre al fin Quiero sentirme en paz y volar por un cielo azul Entre el sol y el cielo cantaré la lluvia y estrellas miraré Quiero vivir así y gritar que soy libre al fin Quiero vivir así y gritar que soy libre al fin Quiero vivir así y gritar que soy libre al fin Mi pecado fue quererte y haber caído en tu trampa Víctima de tus caprichos Hoy he visto claramente yo creí en tus palabras Sin saber que me engañabas Y no quiero vivir así y gritar que soy libre al fin Y no quiero ser tan tonto para amarte nuevamente Si es que conmigo lograste jugar Otro contigo se ha de durar y al recordarme vas a llorar Víctima de tus caprichos ¿Qué es eso? Si es que conmigo lograste jugar Otro contigo se ha de burlar Y al recordarme vas a llorar Victima de tus caprichos Mi pecado fue quererte Y haber caído en tu trampa Victima de tus caprichos Hoy he visto claramente Yo creí en tus palabras Sin saber que me engañabas Y lo quiero hacer de tonto Para amarte nuevamente Si es que conmigo lograste jugar Otro contigo se ha de burlar Y al recordarme vas a llorar Victima de tus caprichos Cu academe de tus caprichos Y la硂ga de tusатель andes Nomeüne ñres... Long finances Cone Schulen Nome 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Déjame decirte que en mis pensamientos yo llevo tus sueños y tus sentimientos y mi alma siente morirse pequeña. Quiero hablarte de mi tierra, quiero hablarte del virus y sueños celestes. Hablarte del viento y sus cantares, del amor de las flores a la tierra mojada, déjame mirarte por esa ventana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero hablarte de mi tierra, quiero hablarte de mi tierra, quiero hablarte de ríos y sueños celestes. Hablarte del viento y sus cantares, del amor de las flores a la tierra mojada, déjame mirarte por esa ventana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Son tantos. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al video. Dale. Light por ver el video. ¡Suscríbete al video. Si tu amor de mí no está perdida, no hay consuelo en mi desventura. Hoy buscaré tu amor y en el corazón viviré encendida la ilusión. Hoy buscaré tu amor y en el corazón viviré encendida la ilusión. Hoy buscaré tu amor y en el corazón viviré encendida la ilusión. Hoy buscaré tu amor y en el corazón viviré encendida la ilusión. Hoy buscaré tu amor y en el corazón viviré encendida la ilusión. Hoy buscaré tu amor y en el corazón viviré encendida la ilusión. Hoy buscaré tu amor y en el corazón viviré encendida la ilusión. Hoy buscaré tu amor y en el corazón viviré encendida la ilusión. Y en el corazón viviré encendida la ilusión. Hoy buscaré tu amor y en el corazón viviré encendida la ilusión. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Inredecible, caprichoso y soñador Ay, corazón sentimental, apasionado, sordo, ciego en el amor Tus amores son batallas que siempre libras Muchas veces, victorioso o herido quedaste ¿A quién crees que tú engañas? ¡Qué bien te conozco! Siempre fuimos compañeros, cómplices en cor ¿Qué te pasa, corazón? ¡Te noto callar! Un amor, otro capricho, tu sueño a quitar No me temes ni a la muerte, corazón valiente Espero, sé que vos me temes a la soledad ¡Suscríbete al canal! Música Niña de las trenzas negras, niña de la soledad, morena piel de montaña si fueras perdidas. Música Luz del foco que niega, fuego de amor que se abriga. Música El cielo de tu mirada tiene sonrisas de sol. Música Luz del foco que niega, fuego de amor que se abriga. Música 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 Cuentan que entre los maizales su canto se oye al pasar y por montañas y cerros se llevan los tiempos. Música 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 Sin mil secretos la viva brilla, muchos que el tiempo guardó. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Es para mí el amor habitante de los sueños. Es como el agua y la sal convertidos en un mar. Así era nuestro amor, una extraña melodía, nunca le faltó color con el sol de mediodía. Gracias. 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 Siemblo cuando les docho, me ulcera, me calcina, lavada como una espina, crónica y recusente, me persigue donde voy, a veces no sé quién soy, y tú eres mi propia sombra, somos el tal para cual, los nacidos para amar. La ira, 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 pobresito nuestro amor, cristalino y tan profundo, que tuvo que naufragar en las arenas del mundo. Es para mí el amor, habitante de los sueños Es como el agua y la sal, convertidos en un mar Así era nuestro amor, una extraña melodía Nunca le faltó color, con el sol de mediodía Con todos sus imposibles, con todos sus argumentos Ambos vivimos momentos, difíciles de olvidar A veces una canción, golpea en lo profundo Recuerdo que te amé mucho, y tiemblo cuando la escucho Me ulcerá, me calcina, clavada con una espina Y crónica y recurrente, me persigue vos A veces no sé quién soy, y tú eres mi propia sombra Somos el tal para jugar, dos nacidos para amar Pobrecito nuestro amor, cristalino y tan profundo Que tuvo que naufragar, en las alejas del mundo Un saludo Más bella tú, como la flor que lloví del verano, llegaste tú para llenar con tu luz mi vacío, y te tomé entre mis brazos cautiva, más bella tú. Y me juré, cuando en mis brazos dormías, tú has de ser mía o de no. Pensabas tú, que con el tiempo podrías olvidarme, hoy pude ver, que no curó otro amor tus heridas, regresaré en alas de tus pensamientos, más bella tú, como la flor. Y nuestro amor, que fue el regalo del cielo, no ha de morir para siempre. Más bella, que fue el regalo del cielo, no ha de morir para siempre. Más bella, que fue el regalo del cielo, no ha de morir para siempre. Más bella tú, como la flor que lloves del verano, llegaste tú para llenar con tu luz mi vacío, y te tomé entre mis brazos cautiva, más bella tú. Y me juré, cuando en mis brazos dormías, tú has de ser mía o de nadie. Pensabas tú, que con el tiempo podrías olvidarme, hoy pude ver, que no curó otro amor tus heridas, regresaré en alas de tus pensamientos, más bella tú, como la flor. Y nuestro amor, que fue el regalo del cielo, no ha de morir para siempre. No ha de morir para siempre. Cuando nac fields del cielo, pues lo vio todo así. Ando de selva y vacío Inmenso y bravío Vive soledad Bando de playa y palmera La novia que espera ¿A quién lo olvido? Tienes de hermosa doncella Felina y bandera Cuerpo de mujer Eres cenicienta y bella De curvas caderas Que el río formó Lo que el jaguar es sombra y luz la tempestad Entre castaña y siringa se durmió Entre tu historia de abandono y soledad Nuestra esperanza de progreso se perdió Lo que el jaguar es sombra y luz la tempestad Entre castaña y siringa se durmió Entre tu historia de abandono y soledad Nuestra esperanza de progreso se perdió O que el jaguar es sombra y luz la tempestad O que el jaguar es sombra y luz la tempestad O que el jaguar es sombra y luz la tempestad O que el jaguar es sombra y luz la tempestad O que el jaguar es sombra y luz la tempestad O que el jaguar es sombra y luz la tempestad O que el jaguar es sombra y luz la tempestad O que el jaguar es sombra y luz la tempestad O que el jaguar es sombra y luz la tempestad O que el jaguar es sombra y luz la tempestad O que el jaguar es sombra y luz la tempestad O que el jaguar es sombra y luz la tempestad O que el jaguar es sombra y luz la tempestad cuerpo de mujer, eres cenicienta y bella, de curvas caderas que el río formó. El jaguar es hombre en luz la tempestad, entre cantaña y siringa se durmió, entre tu historia de abandono y soledad, nuestra esperanza de progreso se perdió. El jaguar es hombre en luz la tempestad, entre cantaña y siringa se durmió, entre tu historia de abandono y soledad, nuestra esperanza de progreso se perdió. Dejé mi tierra, mi mundo en la montaña, la pachamama sin sueños fue quedando. Amor silvestre al viento no sonríe, los viejos sauces no juegan con el agua. Entre el polvo del camino fui buscando, allí dejé mis raíces en la tierra. Mientras el tiempo pase y va secando, con la garganta del tiempo sofre el viento. Son de los hombres, cuerpo a mi tierra morena habrá, sus sueños junto a su vallanjá. Son de los hombres, cuerpo a mi tierra morena habrá, sus sueños junto a su vallanjá. Son de los hombres, cuerpo a mi tierra, sus sueños junto a su vallanjá. Son de mis recallos no juegan con su vallanjá. Son de los hombres, cuerpo a mi tierra, como su vallanjá se realizations como su vallanjá. Son de los hombres, 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 mujeres, 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 y mujeres, mujeres, . Soy de los Andes, vuelvo a mi tierra morena al hablar sus sueños juntos mañanas. Soy de los Andes. 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 Debilice tu cariño, volveré a sentirme solo, recordándote en silencio. Dejarás que el frío llegue, marchizando mi esperanza, que el amor que ha sido risas, hoy refleje su nostalgia. Dejarás que la distancia ponga fin a nuestros sueños, volveré a sentirme solo, recordándote en silencio. Volveré a sentirme solo, recordándote en silencio. Dejarás que el día muera, que tus labios no me digan que has hallado en mis caricias. Dejarás que el sentido de tu vida, dejarás que la distancia, debilice tu cariño. Volveré a sentirme solo, recordándote en silencio. Dejarás que el frío llegue, marchizando mi esperanza, que el amor que ha sido risas, hoy refleje su nostalgia. Dejarás que la distancia ponga fin a nuestros sueños, Dejarás que el amor que ha sido risas, volveré a sentirme solo, recordándote en silencio. Volveré a sentirme solo, recordándote en silencio. Dejarás que el amor que ha sido riso, recordándote en silencio. Dejarás que el amor que ha sido risos, ackedás que la distancia, debади de silencio. Ahora que soltaste tus amarras y te preparas a zarpar el puerto que conmigo compartías Y tu timón con rumbo norte a una nueva vida Y me pregunto si podrías olvidar todas las noches en que tú fuiste mía No podrás olvidarme, no podrás, no podrás olvidarme, no podrás No soy tan fácil de olvidar Tú eres veneno, yo soy malo, en el lugar de empezar Es el final y en tu pequeño carco de papel Tan frágil y distante estás de ver La locura que te empeñas a emprender No podrás olvidarme, siempre en tu vida presente me tendrás Difícil de borrar, difícil de quitar Como una mancha de petróleo derramado en el mar Es el final y en tu vida Es el final, y en tu pequeño barco de papel Tan frágil y distante estás de ver La locura que te empeñas de prender No podrás olvidar Siempre en tu vida presente me tendrás Difícil de borrar, difícil de quitar Como una mancha de petróleo derramado en el mar La locura que te empeñas de prender No te puedo olvidar Cada tarde que regresas a mi mente Intento sobrevivir nuevamente Dueña de mi corazón y mi mente Intento sobrevivir nuevamente Dueña de mi corazón y mi mente Es más fuerte que yo Y he luchado con mis propios sentimientos Por quererte vida soy culpable Cosechó mi corazón